o el pilar de este seminario, va a ser el pilar de este seminario y nos va a acompañar, para los que ya lo conocen, con este estilo tan convocante que tiene y tan, sí, creo que esa es la palabra, la palabra es convocante a la lectura y a entrar en este mundo de la poesía contemporánea. Bien, agradezco por supuesto también el acompañamiento de profesores de adscriptos, bueno, en este caso el de Francisco Salaris, Francisco trabaja en el área de literatura alemana, de literatura francesa, de literatura europea comparada, o sea que desde hace un tiempo que ya está muy involucrado en todas las actividades que tienen que ver con la literatura europea, también fue una de las personas que, en realidad la idea inicial fue suya, de proponernos llevar adelante este seminario, señalando un poco necesidades que uno advierte, en la escuela no, la poesía siempre se relega y se deja de lado y siempre se prioriza la narrativa, entonces los programas tienen en general una carga de narrativa que es bastante más amplia que la carga de poesía. Están también dos ayudantes alumnas que nos acompañan y que son muy efectivas en todo lo que es el sostenimiento de todo este andamiaje virtual que tenemos que llevar adelante, y que también tenemos que procurar que sea interesante e interactivo para ustedes, como Magdalena Ducoin, que está ahí, y bueno, y en este momento no está presente, pero también Muriel Avello, que es otra de las ayudantes alumnas que nos acompañan en esto. Bien, antes de entrar en lo que va a ser el desarrollo de la clase de hoy, vamos a empezar directamente, como dice Fernando, en media res, con un poema de Leopardi, con el análisis del poema más importante de Leopardi, El infinito, un análisis formal y de contenido que nos permita justamente desentrañar y exhibir lo más claramente posible el tema central de este seminario, que es la importancia que Leopardi tiene en la lírica italiana del siglo XX, en la lírica italiana del Novecento. Dos cosas quiero decir antes de explicar algunos aspectos que ya están en la fundamentación del programa, pero que me parece importante destacar de entrada. Leopardi es un poeta fundamental de la modernidad italiana, o sea, poeta que está en esa transición del clasicismo y del romanticismo, un poeta que marca una tensión fuerte entre el clasicismo y el romanticismo, que no se lo puede definir totalmente clásico, totalmente romántico, realmente hace una reelaboración original de esa tensión, y es un poeta que en esta reelaboración de la tensión tiene una profunda carga de modernidad, o sea, logra captar la modernidad que está inscrita ya en la cultura de principios del siglo XIX. Una modernidad que no fue totalmente entendida en su época, cuando digo su época me refiero al siglo XIX, y que en todo caso fue recuperada, revalorizada, reescrita y reformulada en el XX. Eso por un lado, ¿no? ¿Por qué Leopardi en el siglo XX? Por esa razón. Ahora también, ¿por qué Leopardi en la lírica del siglo XX italiano? Y acá tengo que decir algo que puede sonar como una verdad de Perugrullo, pero que ustedes, pero tenemos que partir de esta convicción, es la importancia que la poesía tuvo en la tradición literal italiana. La tradición literal italiana es una tradición fundada, que nació, los que hicieron italiana lo saben porque lo hemos visto, y porque hemos hecho hincapié en eso, tuvo como género fundante la poesía. Dante, Petrarca, fueron el Dolce Stilnobo, la escuela siciliana, o sea, tuvo en esos referentes poéticos su origen, su génesis. No fue la prosa, no fue la filosofía lo que dio origen a esta literatura, sino la poesía. Y esa poesía, por determinadas razones, un género elevado, un género oculto, que además, recuerdo aquí para los que ya hicieron italiana y para los que no lo digo, la literatura italiana tuvo la particularidad de que como Italia no se conformó como nación inmediatamente con el advenimiento de la edad moderna, y lo hizo tardíamente en el siglo XIX, con los movimientos revolucionarios que impulsó el romanticismo, esta situación particular generó en la literatura italiana una suerte de divorcio, podríamos decirlo así, entre la literatura culta, la literatura elevada, y el pueblo. No es que el pueblo no tuviera una literatura popular, existía, pero lo que se instituyó como norma culta literaria fue una literatura alta, una literatura, como digo, elevada, fundada sobre esos modelos literarios, Dante y Petrarca, que justamente le dieron este carácter áulico, este carácter elevado, y que por supuesto en ese carácter áulico y elevado la poesía cumplió un papel fundamental. Entonces, por esta razón, por esta y por otras, pero fundamentalmente por esta, es que la poesía tiene tanta relevancia dentro del sistema literal italiano. Esa poesía que en algunos momentos siguió modelos neoclásicos, modelos áulicos, modelos de tipo neoclásico, y que luego se reformuló en clave moderna, creemos nosotros, y es un poco esa la hipótesis que sostiene este seminario, a partir de la presencia de Leopardi. Leopardi fue el autor que, en los inicios del siglo XIX, y ustedes saben que los inicios del siglo XIX coinciden con los inicios del romanticismo, y por ende con los inicios de la modernidad, sienta las bases para que esa poesía se reformule a la luz de Leopardi. Leopardi ha cumplido un papel fundamental. No el único, por supuesto, porque no es que Dante y Petrarca hayan dejado de tener relevancia, pero Leopardi es muy importante. Nosotros, por otro lado, somos muy conscientes de que hemos presentado un programa que tiene una gran vastedad, ¿no?, porque es Leopardi en los poetas del siglo XX, y esos poetas no son tres, sino que son unos cuantos. Hemos tratado de armar un corpus amplio y representativo de tres momentos distintos, principios de siglo, entreguerra, posguerra, y que por supuesto no vamos a agotar, no vamos a agotar ningún discurso acá, ni el discurso de Leopardi mismo, que ya voy a explicar, ya lo vamos a decir con Fernando, pero ya vamos a ver por qué es un discurso tan difícil de encasillar, de cerrar, de meter dentro de un esquema clauso, cerrado. No vamos a hacer eso, tampoco vamos a agotar las poéticas de los distintos poetas que hemos seleccionado. Lo que queremos hacer en todo caso en este seminario es abrir un espacio que nos muestre una manera de leer poesía, a partir de este sistema de reescrituras, de reverberaciones, de ecos, de sugestiones que un poeta genere en otro y que otro a su vez toma de otro, o sea, esa suerte de cadena de voces que va tejiendo la tradición poética, o sea, eso por un lado, entonces abrir esa puerta, que al mismo tiempo este espacio sea un espacio de disfrute, nadie va a estar corriéndolos con ninguna, con ningún práctico, ustedes saben que los seminarios son espacios de profundización. Les vamos a pedir una instancia evaluativa final que consiste en un trabajo de tipo monográfico que puede tener la forma de una ponencia de congreso, de un artículo, de una mera monografía que parta de una hipótesis de lectura personal en la que ustedes establezcan la relación entre Leopardi, un aspecto, por supuesto, de Leopardi, y alguno de todos esos poetas del siglo XX que les haya llamado más la atención. Ese sería un poco el objetivo final y el propósito del trabajo con el que aprueben el seminario. Para aquellos que tienen que aprobar el seminario, para todos los que no tienen que hacer esa instancia de evaluación, el mero disfrute de leer cohesión. Hemos puesto a disposición de ustedes, no sé Magdalena después lo explica eso, tenemos un drive, bueno, eso lo van a explicar bien, lo va a explicar bien ahora Magdalena, con un cuadernillo que hemos, que han elaborado, bueno... Lo acabo de subir al aula virtual, al cuadernillo por si quieren abrirlo. Un cuadernillo que tiene una breve fundamentación al inicio, y que en el que están presentadas los poemas de los distintos poetas, con una pequeña biografía mínima de ese poeta para que ustedes lo ubiquen temporalmente, y los poemas seleccionados. En los casos que pudimos, hemos puesto la traducción en español al lado, en algunos casos no, porque no hemos encontrado una traducción que nos gustara. De todos modos creemos, y esto también lo digo porque, por experiencia, que la lengua extranjera, en este caso, no debería ser una dificultad. Hace unos años organizamos un curso de posgrado sobre poesía italiana contemporánea, y muchos de los participantes no conocían italiano directamente, pero accedieron a los textos, o sea, pudieron acercarse. Al mismo tiempo, la idea de este seminario sobre un autor extranjero que nos obliga, nos acerca, nos exige de alguna manera el conocimiento de otra lengua, más que poner en evidencia una falta, lo que quiere es entusiasmar al conocimiento de nuevas lenguas, ¿no? a la importancia de nuevas lenguas para poder ver cómo esos poemas suenan en el original, y cómo esos poemas, cómo la lengua... No puedo abrir el cuadernillo, me da error. Bueno. Voy a intentar de nuevo, a ver. Ahí intentamos. Entonces, la idea es esa también, que ustedes tengan esas dos versiones para que, en principio, sigamos el original, pero tengamos la versión en castellano para que sirva de guía. Bien. No sé, Fernando, si querés decir algo aquí en esta instancia de presentación antes de que yo... Bueno, muchas gracias, Silvia, por tus conceptos, y bueno, para mí es un gusto, ¿verdad? Gracias a Francisco, que estaba con esta idea también. La verdad que estos encuentros de poesía que llevamos ya hace un año, un año y algo más, han sido muy gozosos para mí, en un ambiente de mucha calidez y de disfrute, como expresaba Silvia, y bien lo ha hecho Francisco, y todo el equipo de cátedra, al que agradezco mucho la invitación, y sumando conceptos a lo que venía diciendo Silvia. Parecería muy específico el título de este seminario, porque estamos hablando sobre literatura italiana, y sobre literatura italiana, la influencia de Leopardi, en poetas italianos del novecento, que atravesamos todo el siglo XX, porque los últimos, todos poetas apasionantes desde ya, un grupo de mujeres que cada vez adquieren más visibilidad, así que las invito a apasionarse en esa poesía, a Rosselli, a Pozzi, a todas las que vayamos a ver, y Caproni y Sansotto, ¿no? han fallecido hace muy poco, digamos, y recién ahora están, toda la efervescencia del reconocimiento y sus estudios, por ejemplo, Caproni y Agambe, fíjense qué dúo, ¿no? Entonces, sobre eso, nosotros, vuelvo a decir, que parece tan específico y tan italiano, y que puede alejar a alguien de este tema, en realidad, van a ver cómo en realidad nuestra pretensión es mostrar o empezar a charlar a partir de la visibilidad de Leopardi y todos estos poetas, pensar la poesía contemporánea, pensar la poesía, la tradición de la poesía europea, y sobre todo italiana, Dante, Petrarca, fundamentalmente, y algunos más, y a partir de allí, pensar la poesía europea y la poesía contemporánea, del siglo XXI, pero también la del siglo XX. Veíamos con, una anécdota, pero se me ocurre ahora y me viene perfecta, quienes están revisando la biblioteca de Alejandra Pizarnik encuentran en un libro de ella, en unos últimos poemas, unas anotaciones de versos leopardianos en últimos poemas. Antes de su muerte. Fíjense la vigencia de Leopardi. Entonces, vamos, traemos a la lectura un poeta que en realidad no pertenece, y a todos los poetas del siglo XX, que no pertenece solo a la italianidad, sino que en realidad no es que nos pertenecen a todos, por la lengua romance, pero además por el impacto que han tenido en la poesía, la poesía universal del siglo XX. Y vamos a ver allí cómo los anglosajones están leyendo a los italianos, y cómo los necesitan. Entonces nos salimos de este carril estrictamente tan específico que parece el de seminario para poder abordar, con una excusa para abordar la poesía, desde un punto de vista, es decir, desde una perspectiva que no es la clásica de abordaje, que es la teoría francesa, la teoría anglosajona, de ver qué pasó en la poesía, y por qué la poesía es tan importante en el siglo XX. No, vamos a darle visibilidad a la poesía italiana, que tiene muchísima de lo italiano, porque es más, la tradición italiana en poesía es casi su nacionalidad, ustedes saben que es un país muy joven, Italia en realidad, pero tiene una tradición fundante en poesía, en una tradición más longeva que muchos países, y sobre eso nos vamos a centrar y vamos a hacer todo esto que decía Silvia, que es leer y disfrutar de todo esto. Y vamos a cruzar todos los textos que podamos, porque a medida que avancemos sobre el siglo XX, vamos a encontrar a los poetas italianos, y las poetas italianas, traduciendo y leyendo a los franceses, a los sajones, a los ingleses, a los norteamericanos, para sobre esa tradición tan potente, seguir poniendo peldaños y ladrillos sobre ese edificio que ya, antes de Leopardi, era enormemente sólido, porque en las espaldas de Leopardi está, no solo Petrarca antes, por si está solamente alguno, pero está Virgilio, está Sudoros Neoteroi, y está, por supuesto, también Homero, con los cantos, así que es muchísimo de lo que vamos a hablar, seguramente, porque ustedes van a participar. No sé Silvia, si te parece. Sí, perfecto. Bueno, sí, eso, rescato esto que decía Fernando, es un seminario que va a abrir, que en ningún momento va a cerrar. Esa idea me parece importante, importante, porque, porque además Leopardi la impone, o sea, Leopardi no es un autor que cierre nada, al contrario, es un poeta y un filósofo, justamente vamos a plantear esta tensión entre filosofía y poesía que hay en Leopardi, que lejos de presentar, como dije recién, sistemas cerrados, son sistemas que se abren, o sea, una forma muy moderna de concebir la filosofía y la poesía. La centralidad de Leopardi, no sé, perdón, antes que yo empiece un poco ya con contenidos propios de la clase, yo voy a dedicarme a justificar la centralidad y la modernidad de Leopardi para luego avanzar sobre el infinito, después, sigue Fernando con otras cuestiones propias de la lírica contemporánea, no sé si alguien quiere preguntar algo o alguien tiene alguna inquietud, la idea es esa también, que como somos pocos, por suerte, podemos establecer la dinámica de la conversación, esa también nos ha dado muy buenos resultados en todos los encuentros que hemos hecho y en todas las instancias de lectura de poesía comentada, así que si alguien quiere decir algo ahora o preguntar algo en relación a la, bueno, a esto, al seminario, lo puede hacer y si no, ya comienzo yo con algunos otros puntos. Bien, entonces, pensar en Leopardi y su relación con el siglo XX nos lleva necesariamente a plantearnos la condición de clásico que Leopardi tiene en el XX, ¿no? Leopardi es un poeta fundamental dentro del sistema literario moderno, fundamental por el impacto, por la vigencia, por la persistencia de su voz y de sus ideas, un poeta que se estudia con compasión, pero también con interés y con importancia en todos los sistemas educativos, en la escuela media, en la universidad, con los distintos niveles de profundidad que eso va exigiendo, pero es un poeta fundamental, ¿no? nosotros podemos pensar y ahí hay una, no sé quién está haciendo la, ¿quién va a hacer la presentación de algunas diapositivas? Dale, puedo empezar ahí, ¿no? Este poeta que nació hacia finales del siglo XVIII, ahí compartimos pantalla, 1800, no me acuerdo exactamente, perdón, 1798, finales del siglo XVIII, 1798, y murió en 1837, como ustedes ven, una vida breve, una vida atravesada por determinados condicionamientos físicos, sociales, familiares, una serie de límites, Leopardi nació en Recanati, bueno, yo no me voy a detener ahora en la biografía, para eso les recomiendo cualquier manual de literatura italiana, cualquier Wikipedia italiana, donde todos esos datos los van a encontrar con mucha profusión y de manera muy fácil, ¿no? Yo quiero hablar en todo caso de esta idea de centralidad que Leopardi presenta a partir de su condición de clásico, y me interesa en esto trabajar dos ideas de clásicos que son relevantes para pensar la presencia de Leopardi, ¿no? Por un lado, lo que Calvino decía a partir de los clásicos, ¿no? Un clásico, dice Calvino, es aquel, es en este ensayo que ustedes deben haber leído en alguna oportunidad que está, funciona como prólogo de por qué leer a los clásicos, Calvino reflexiona sobre esa condición y dice un clásico, entre otras cosas, es aquel autor que por su influencia, él utiliza una palabra que está cuestionada ahora por la crítica, pero nosotros sabemos lo que Calvino quiere decir con esto, ¿no? Podemos interpretarla a la luz de la época en la que la utilizó. Que ejerce una influencia particular porque sus libros, ¿no? Son inolvidables o porque sus libros han tenido la capacidad de esconderse en los pliegues de la memoria, mimetizándose con el inconsciente, colectivo o individual. La condición de clásico que Calvino presenta aquí destaca esto, ¿no? La persistencia que Leopardi ejerce y el modo como Leopardi está en esa cultura moderna italiana, en la mentalidad de gran parte del pueblo italiano, ¿no? Y nuestro Giacomo se refiere a la mayoría de los italianos a Leopardi, ¿no? Una presencia que ha sido familiar porque desde las primeras instancias de los principios de formación ha estado ahí marcando una suerte de faro, no solo en el pensamiento sino también en la poética. Y después Borges, también, ¿no? Esta relación que hay entre Borges y Calvino a la hora de pensar los clásicos y Borges nos advierte de un clásico como un autor cuya obra se lee con previo fervor y misteriosa lealtad, ¿no? Esa definición que Borges da para precisar la idea de clásico. Esa entonces idea de clásico que necesariamente garantiza la vigencia en el siglo XX tiene que ver también con una característica de Leopardi que es justamente la modernidad, ¿no? ¿Qué vuelve moderno a Leopardi? ¿Qué lo hace moderno? Esto está en la siguiente diapositiva. ¿Qué lo hace moderno? Hay una serie de aspectos sobre los cuales nosotros podríamos detenernos. Pueden haber otros también, puede haber otros, pero a mí me gustaría señalar al menos estos que considero fundamentales. Primero, el hecho de que Leopardi pudo ver en su tiempo, ustedes piensen, cuando di las fechas de nacimiento y de muerte, que Leopardi protagonizó una etapa fundamental de la cultura europea que fue el paso de la sociedad cortesana a la sociedad urbana, ¿no es cierto? El paso del antiguo régimen a regímenes modernos que tienen que ver con la conformación de estados democráticos, liberales, burgueses, y en el caso de Italia en particular, tuvo que ver con el proceso de unificación y de conformación nacional, ¿no? no es cualquier cosa este cambio histórico, no es un hecho menor, no es una simple revolución, es una revolución que se inició con la revolución francesa y que después repercutió en Europa y hasta en América, generando un cambio profundo en la mentalidad, un cambio en la sensibilidad también, ¿no? Cuatro siglos de racionalismo que se habían, y de arte clásico que se habían consolidado y sostenido en Europa de pronto se subvierten en un nuevo orden político, social, estético, cultural. Leopardi es protagonista, pero no un protagonista pasivo, un protagonista activo que puede advertir en esto, no me voy a detener ahora en la educación de Leopardi, que eso merecería, en todo caso, en otras clases lo voy, ustedes vayan leyendo eso. Entonces, Leopardi, que nació en este pueblo de provincia, de perteneciente a los estados pontificios de Recanati, bajo la tutela de una estricta familia católica, clerical, esta madre rígida, y este padre, en algún aspecto abierto, con esa gran biblioteca, ¿no? Monaldo, con esa gran biblioteca, pero al mismo tiempo reaccionario como ninguno, ¿no? Entonces, Leopardi estaba en este clima, sin embargo, sin embargo, por la amistad con Giordani, Leopardi logra advertir con agudeza crítica que este proceso, entre otras cosas, promovía la homologación. Homologación, ustedes saben que es un término que empieza a circular en este momento, y que está muy vinculado al advenimiento de las sociedades masivas, al advenimiento de cierta, de la moda, del consumo, ¿no? Al asentamiento fuerte de la idea de progreso y de capitalismo, ¿no? Y en eso, y en ese proceso de homologación, advertir el peligro que esto suponía para el artista por el anonimato en el que lo sumía. Fíjense ustedes que Leopardi ya está advirtiendo algo que nosotros siempre se lo habíamos atribuido a Baudelaire, ¿no? Era Baudelaire el que había reaccionado contra eso, ¿no? Baudelaire había advertido sobre este gran problema. Leopardi lo ha dicho antes, Leopardi también lo hizo antes, ¿no? Entonces, ese es un punto clave, además, un punto clave de la modernidad literaria, ¿no? El anonimato del artista está en esta nueva sociedad urbana, capitalista, burguesa, el artista deja de tener la centralidad que tuvo en la sociedad cortesana, en el antiguo régimen, para ser uno más, ¿no? Ese es un gran problema, de la literatura moderna. Si después alguien necesita que lo expliquemos, que profundicemos, lo hacemos, si no lo entienden, lo marca, pero bueno, yo ahora no, lo expongo simplemente. El otro punto que lo torna moderno a Leopardi es que Leopardi escribe para un público nuevo. Leopardi, a diferencia de Manzoni, el otro gran romántico de referencia en la cultura italiana, que escribía para un pueblo cohesionado, es más, que su literatura sirvió para cohesionar y para crear la idea de pueblo, acuérdense que el Manzoni fue el gran operador cultural del proceso del resorgimiento para crear lo que, a ese proceso, una de las patas necesarias de ese proceso, que era la idea de pueblo, esa idea de pueblo la crea y la lleva muy bien estéticamente, culturalmente, con la novela histórica, con Ipromesis Posi, con Renzo y Lucía, bueno, ustedes saben eso, porque lo hemos visto. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Manzoni dice las cosas que ese pueblo quiere escuchar, que ese pueblo puede escuchar, los mensajes en los que ese pueblo se reconoce, mensajes que están ligados sobre todo a una fuerte ideología cristiana, al trabajo, al valor del trabajo que esas pequeñas comunidades agrícolas tenían, y en esa suerte de condensación que hace, Manzoni crea un sistema ideológico donde el pueblo se reconoce como tal, se forma parte de esa comunidad. Contrariamente a esto, Leopardi rompe esa operación, Leopardi no dice verdades que nadie quiere escuchar, Leopardi no escribe, no cohesiona, escribe para un lector común, no común, para un lector aislado en todo caso, para un lector que quiera escuchar, entonces no está llevando adelante procedimientos de cohesión que implique la conformación de masas a partir de las cuales puedan identificarse con ideales civiles e históricamente comprometidos, ¿no? El público de Leopardi es renuente a estos consensos civilizatorios, es un público variado, multiforme, son esto a suerte de solitarios que no se consuelan con verdades consolatorias, ¿no es cierto? Decirle, reflexionar sobre el infinito, reflexionar sobre nuestra caducidad, que la vida es vana, que las ilusiones nos engañan, que el único fin verdadero de la vida es la muerte, que la naturaleza no nos acoge, sino que en todo caso nos utiliza para un ciclo de repetición donde eterno y permanente, donde el hombre no es más que un engranaje que asegure esa repetición, bueno, no es una verdad con la que la gente pueda convivir alegremente y llegar, o sea, Leopardi nos advierte de la árida verdad, de la dura realidad, la literatura de Leopardi advierte esos principios y por lo tanto el lector de Leopardi es un lector nuevo, un lector aislado, un lector que esté dispuesto a aceptar un camino nuevo que también surge en la Europa del siglo XIX que está más vinculado con formas del nihilismo, con formas del nihilismo que tampoco nos deben llevar a la simplificación de decir Leopardi fue el primer nihilista de la literatura europea, antes de Nietzsche ya anticipó las grandes máximas del nihilismo, hay toda una revisión en la crítica leopardiana ahora para justamente revertir esa idea teniendo en cuenta la última poesía, el último poema de Leopardi La Ginestra donde uno advierte ahí este pesimismo existencial, este pesimismo heroico que Leopardi presenta como salvación humana, ¿no? Ya nos vamos a referir a eso, o sea que su discurso no termina con las duras verdades de los cantos pisanos recanatenses, sino que da un paso más en la última etapa con la Ginestra y nos advierte de la importancia de la solidaridad humana, ese sería un eje fundamental para ponerlo a Leopardi en un nuevo lugar, en un lugar distinto, este pesimismo heroico que se asienta en esta confraternidad, en esta nueva unión de hombres que nos acompañamos y nos ayudamos a transitar la aridez de la vida. Otro aspecto moderno de la poesía de Leopardi es lo que Prete, lo digo con palabras de Prete, de Antonio Prete, que incluso dedicó un libro a esta cuestión, él definió como pensiero poetante, lo enunciamos en italiano para mostrar cómo Leopardi realiza esta operación donde hay una suerte de fusión entre pensamiento filosófico, o sea, una actitud especulativa filosófica que se funde con el acto poético. El pensiero poetante me parece que sea la expresión que mejor alude a la poética leopardiana. Otro aspecto de la modernidad de Leopardi, porque son estos ítems los que nos permiten luego la vinculación con el 20, está dada en la conciencia del acto creativo. Leopardi llevó adelante un cuaderno de notas, un libro que llevó el nombre de Zibaldone, puedo escribir en el chat, pero bueno, como suena con Z, 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 Z. no sé si detrás Zibaldone, este Zibaldone, un cuaderno de notas que tenía, repetía un poco las formas de un género practicado en la zona de Alsacia, porque en esa época él lo empieza a escribir en el 17, en un texto que escribe entre 1817 y 1832. Es un cuaderno de notas de difícil definición, ¿no? Porque en realidad, un cuaderno que tiene 4.526 páginas, o sea, bueno, es un libro de difícil clasificación porque puede ser varios libros en uno. Puede ser un diario de pensamiento, un cuaderno de notas, un libro de memorias, un tratado filosófico, un libro de apuntes, en fin. Les decía que sigue un género, el género Cibaldone, que es un género que en apariencia probablemente se lo haya acercado a Leopardi. Hay un preceptor que Monaldo había contratado para Leopardi, que lo trajo, que vino de la zona de Alsacia, un reaccionario como Monaldo, que venía escapando un poco de los efectos de la Revolución Francesa, y que, bueno, Monaldo lo protegió un poco en su biblioteca, y fue preceptor, además de organizador de la biblioteca de Monaldo, que era una gran biblioteca, y se piensa que de ese contacto surgió este tránsito, esta migración. Y bueno, si uno se pone a pensar lo que esto significa en este momento, en este momento de la historia, llevar paralelamente al proceso de escritura poética y literaria un cuaderno de estas características, significa, entre otras cosas, tornar consciente el acto de la escritura. Este es también un rasgo de modernidad. Ustedes saben que la mayoría de los poetas, o sí, seguramente lo han escuchado muchas veces en los distintos cursos que han hecho, que en general los poetas del siglo XX acompañaban la escritura de la poesía con el ensayo, con el ensayo y con la traducción, ¿no es cierto? Dos géneros que ayudaban justamente a hacer consciente el acto creativo, tornar consciente los elementos de la técnica y demás. Y por último, bueno, por último en mi lista, pero no por último en las posibilidades de Leopardi, concebir la poesía a partir del sentimiento, o modular la poesía, a partir de un sentimiento muy íntimo, muy personal, que funda la idea, al menos en la literatura italiana, de yo lírico, ¿no? La idea de yo lírico, o sea, concebir la poesía como un espacio para que ese yo lírico se manifieste. Entonces, la poesía es para Leopardi, y ya lo vamos a ver a eso, sobre todo en el infinito, la expresión individual que modula el sentimiento y el conocimiento de la realidad, y esto es clave para empezar a definir los aspectos de la sensibilidad moderna. No sé si he sido claro hasta aquí, ustedes pueden preguntar, interrumpirme, y por supuesto, eso es lo que se espera, para que hagamos aprovechar que somos pocos para hacer una conversación, no sé si todo esto está claro y es claro para ustedes. Si es así, sigo. Bueno, en el silencio entiendo que sí, si no, háganme así o díganme sí. Bien, no quería detenerme demasiado ahora en la biografía de Leopardi. No, la biografía de Leopardi ustedes, como dije recién, la pueden leer. La pueden leer y la pueden reconstruir. En todo caso, lo que nosotros vamos a ir haciendo a lo largo de los distintos encuentros es darle cierto sentido a momentos importantes de la vida de Leopardi, darle cierto sentido que nos ayuden a comprender la poesía de Leopardi, que ese es un poco el propósito de este seminario. Quiero señalar que 1816 fue un año fundamental en la vida de Leopardi, porque fue el año en que Leopardi experimenta una suerte de transformación. Podríamos decir el paso de la educación erudita, filológica, de la antigüedad clásica, a la concepción de un nuevo sentimiento de belleza. Leopardi se abre a una nueva corriente que ya Europa empieza a poner en movimiento, que ustedes saben que tiene que ver con el romanticismo, con la idea de poesía sentimental, que ya circulaba en Alemania, en Francia, y bueno, que en Italia demoró, entró un poco más tarde, justo ese es el año de debate también, en torno al periódico El Conchiliatore y la Biblioteca Austríaca, que son los dos órganos donde se produce todo el debate romántico, y Leopardi aquí se abre a esta nueva época. Ahora, yo quiero señalar aquí, quiero decir que esa apertura no significa un cambio radical en Leopardi, no significa que Leopardi pase de ser un clásico, un erudito, filólogo, a un romántico descontrolado. El romanticismo de Leopardi va a estar atravesado siempre por la tensión del clasicismo. Leopardi es un romántico, en todo caso, a la manera que puede entenderse un romántico en Italia, un romántico en donde esta tradición clásica ha tenido una importancia tan fuerte, en la que no se puede tampoco una transformación tan simple. O sea, el romanticismo de Leopardi es un romanticismo complejo, que hay que analizarlo, que hay que sopesarlo, evidentemente toda la línea de estudios de Antonio Prete tiende a mostrar esta apertura, al intimismo, a la interioridad, a la conformación de este yo lírico, que busca en las formas poéticas un modo de expresión. Pero también tenemos autores críticos de gran relevancia, como Mengaldo, Pierre Vincenzo Mengaldo, que justamente en su obra Leopardi, antirromántico, se encarga de mostrar todas las elecciones clásicas que Leopardi hace en su poesía a pesar de estar inscrito al romanticismo. No importa tanto aquí definirlo como clásico romántico, entenderlo más bien en la tensión es una característica que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de Leopardi. Su propia paradoja entre el clasicismo y el romanticismo, él fue muy amigo intelectual de Pietro Giordani, Pietro Giordani era un clasicista neto, pero un clasicista medieval, no era un clasicista a la manera de Monaldo, del padre de Leopardi, que era un clasicista en todo caso más bien retro. Entonces, las preguntas que Leopardi se hace son siempre preguntas que complejizan la situación. Les decía entonces que en 1816 Leopardi inicia un programa de renovación literaria, una etapa nueva, de nuevas búsquedas estilísticas, que se van a concretar en toda la serie de poemas que él escribe que se denominan o que aparecen bajo la denominación Cantos. Esto es muy importante, ¿no? El nombre que Leopardi otorga a estos poemas, Cantos, que va a tener una gran importancia en la poesía sucesiva. Además, el canto como la recuperación de un modo de poesía primitiva, también a entenderlo desde ese lugar. En todas estas composiciones y en diferentes fases, el yo lírico vive, ¿no? De una manera directa, las experiencias del presente, ¿no? Acá ya tenemos un Leopardi nuevo, que se vincula al tiempo presente, y que mira de modo directo los aspectos de la naturaleza como centro de sus reflexiones poéticas. Entonces, presente, naturaleza, van a ser conceptos que vamos a ir recuperando, ¿no? Estas reflexiones que son poéticas, pero que son filosóficas también. Tal vez, acá ya encontramos o podemos trazar una línea de vinculación entre Leopardi y los poetas del Novecento, ¿no? Esta correspondencia integral entre poesía y la verdad de la vida. O sea, que la verdad de la vida integre la poesía, esta suerte de fusión. Esto es moderno, esto es nuevo. Anadolfi lo señala sobre todo a propósito de Ungaretti, pero lo vamos a ver también con otros poetas. Yo no quiero, en todo caso, en otro encuentro lo voy a pautar de una manera más clara, pero sí mostrar estos tres momentos en el desarrollo de la poesía de Leopardi que son como esquemáticos y de manual, pero que sirven para ubicarnos, ¿no? Un prom... Ah, esta me quedó acá, claro. Ese Leopardi moderno nosotros lo vamos a ver en este corpus, ¿no? Poetas del principio del siglo XX, Páscoli, Danuncio, Cardarelli, Esbárbaro, poetas de entreguerra, Ungaretti, Montales, Saba, Pozzi, Antonia, y poetas de la posguerra, Luzi, Sanzotto, Caprón y Rosselli. Todos nacieron antes de la Segunda Guerra, pero hemos tratado de hacer esta división de acuerdo al momento en que la obra tiene gran preeminencia. Bien, la otra pauta que quería dar antes de entrar al infinito directamente era señalar que tres momentos en la escritura de la poesía de Leopardi que tienen que ver con un primer momento... Bueno, si nosotros consideramos la formación de Leopardi antes del XVI, ese momento inicial es el que se corresponde con el estudio desenfrenado, la erudición clásica, esa suerte de instrucción a la que había sometido Monaldo a sus tres hijos con preceptores extranjeros, católicos a veces, que significó para el poeta horas de gran intensidad de estudio, una vida totalmente abocada al estudio de la antigüedad clásica. En el XVI viene este periodo de conversión, o sea, esta apertura a las nuevas ideas, y asistimos ya a un momento que podemos denominar, que la crítica ha denominado, lo digo siempre en forma esquemática, porque bueno, estos esquemas a veces son un poco superficiales, pero la fase del pesimismo histórico, ¿no? Pesimismo histórico porque Leopardi comparte con otros contemporáneos suyos el desencanto que trajo aparejada la Revolución Francesa, los efectos posteriores de la Revolución Francesa, que ustedes saben que se ven después de la muerte de Napoleón y el atendimiento del antiguo régimen nuevamente, que aunque no va a ser de la misma manera y demás, pero lo cierto es que se instala en Europa un clima de pesimismo histórico que tiene que ver más que todo con un proceso político, no tanto personal. Un proceso político que por lo tanto le da a Leopardi la posibilidad de refugio en la poesía, en ese periodo todavía él tiene una concepción positiva de naturaleza que lo vamos a ver a propósito del infinito. Viene luego una etapa segunda que podríamos decir se inicia en el 24 con la composición de las obritas morales y se extiende un poco hasta el 31, 31, 32, en la que escribe las obritas morales o los opúsculos morales y los cantos pisanos recanatenses. Acá hago una aclaración. Hay una parte de la crítica inspirada en la tradición de Joshua Carducci que denomina los poemas de Leopardi, los clasifica mejor dicho como idilios mayores y idilios menores. Los idilios menores son los que corresponden a la etapa del 19 al 21, o sea, la fase del pesimismo histórico, y los idilios mayores los que corresponden a la fase del 28, 32 aproximadamente, 28, 31, que corresponde a estas composiciones que luego se dieron la crítica posterior a Carducci de Iván llamar y prefiere llamar los cantos pisanos recanatenses. Esta segunda fase es una fase que se reconoce como el pesimismo cósmico, donde Leopardi se enfrenta al árido vero, dice él, a la árida verdad, a las verdades inconsolables que el hombre encuentra en el mundo, que tienen que ver con un concepto negativo de naturaleza, esta naturaleza madrastra, matriña, que no contempla al hombre más que como un engranaje para la repetición eterna de su ciclo. Lo vamos a ver sobre todo en Asilvia, en el canto nocturno del pastor Errante en Asia, vamos a entender esas ideas ahí. Y por último, la fase del pesimismo heroico, que es esta fase que de alguna manera redime a Leopardi de considerarlo un nihilista pleno, que es la fase en la que escribe su última gran composición, la ginestra, en la que presenta esta suerte de pesimismo heroico, ¿no? Ya nos vamos a referir también a eso. Lo cierto es que Leopardi concibe entonces una poesía nueva después del XVI, después de estas transformaciones y a pesar de las particularidades que lo caracterizan y que lo distinguen de otros románticos clásicos, incluso de los románticos alemanes e ingleses, concibe la poesía a partir del contacto íntimo que el yo poético, que el yo lírico establece con las cosas del mundo, una poesía que es conocimiento y revelación. Este es un aspecto también moderno, ¿no? La poesía como autoconocimiento de sí y del mundo, como confesión, como remembranza. Que explora los profundos secretos, los más profundos secretos de la existencia humana. Me parece que en esta primera introducción que he pensado acerca de Leopardi, que, bueno, surgió también de las múltiples conversaciones que tuvimos con Leopardi y con Fernando. Ya lo... Ya es el Leopardi del grupo. Ya me cuesta de Leopardi. Bueno, de esas múltiples conversaciones preparando esto, llegamos a esa conclusión de que estas son un poco, de todas las cosas que se pueden decir Leopardi, que son, por supuesto, muchísimas, son las que más nos interesan a nosotros para pensarlo en su proyección al novecento. No sé si Leopardi, si vos ahora, Fernando, querés agregar algo o si querés después, pero si no, yo entraría ya al análisis del infinito, si no, te doy la palabra si querés decir algo y si no, paso yo. Sí, si querés, voy a hablar después en todo caso. Bien, 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 perfecto, perfecto. No, simplemente, es para no, no, acaparar yo toda la palabra. Bueno, entonces pongamos la próxima. ¿Sí? No, quisiera preguntar, Silvia, nada más. Sí. Estas etapas que vos marcás en la producción poética de Leopardi, ¿uno podría también detectarlas en el Cibaldone? Es decir, ¿uno podría hacer un signo de Cibaldone teniendo en cuenta estas etapas? Sí, lo que pasa que, bueno, yo no me detuve demasiado a hablar en eso, pero el Cibaldone es un texto muy difícil que requiere, sí, yo de hecho iba a leer después de terminar el análisis del infinito una reflexión de Leopardi del 20, o sea, hecha un año después de la composición del infinito, para que ustedes vean cómo ahí la idea de naturaleza, la idea de ilusión se corresponde con eso, pero después hay otras referencias, es cierto, se puede seguir todo eso en el Cibaldone, es un trabajo, bueno, ahí es, es muy interesante en esta discusión la tensión entre la prosa y la poesía, porque va a ser clave en lo que vamos a ver, voy a decir algo sobre esto, pero es interesante traer acá, Francisco, como lo haces y lo que plantea Silvia, qué está pasando con la prosa, porque tenemos un poeta que en realidad es un gran prosista y que a la vez filósofo también y un gran traductor, entonces tenemos toda esa complejidad y eso, como bien plantea Francisco, hay que darle importancia también a esa tensión, vamos a hablar de eso. Y diría también que no solo en el Cibaldone, sino también en las obritas morales, porque estas ideas nuevas de naturaleza sobre la moda, sobre la caducidad y el fin, en el Maipiu y demás, aparecen también en esos diálogos satíricos, filosóficos, una forma extraña y como ustedes verán bastante es convoyente por usar el término en italiano, o sea perturbadora, que Leopardi escribe entre el 24 y el 28 y que ofrece a ese pueblo italiano que Manzoni estaba tratando de cohesionar, unir bajo las ideales religiosos para construir el proyecto de nación. Y aparece un texto como las obritas morales, que si algo tienen las obritas morales, en ningún momento que uno lee las obritas morales encuentra un espacio de sosiego y de tranquilidad. O sea, todas las verdades están expuestas con su máxima crudeza, con el tono satírico que este tipo de obra una mezcla entre sátira y fantástico que después Calvino va a rescatar un fantástico ligado a la inteligencia que Leopardi aprovecha también como modo de canalización de las nuevas ideas. Lo que pasa y con esto quería cerrar la respuesta es que es cierto, el Sibaldone permite el seguimiento. Ahora, el Sibaldone es un texto cuando digo difícil no lo digo solo por la complejidad del pensamiento de Leopardi que como dije al principio es un pensamiento siempre abierto, que siempre se abre a nuevas, que nunca cierra. sino porque porque bueno, porque está no está muy organizado, ¿no? La organización del Sibaldone se ha hecho después por el aparato crítico y por las investigaciones críticas, pero sí, se puede seguir ahí. Bueno, si les parece podemos escuchar el infinito, hemos preparado una diapositiva que tienen las dos versiones, tratemos de mantenernos siempre en la italiana tenemos la referencia española al lado y hemos seleccionado la interpretación de Vittorio Gassman que es una de las más este no sé, una de las más lindas que hay, las más interesantes y conmovedoras. Lo leemos primero, o sea, lo lee Gassman, nosotros escuchamos y después sigo yo. se nos preparamos este rinocollo y esta siena que da tanta parte de la última rinzante el guardo esclude, y esta siena y esta siena y esta siena de profundísima pílte yo mi pensé al físico o per poco el corno no se s'espaura e como el vento vado a estornir fra queste piante yo que lo he finito silencio a esta voce va con panorando e mi sorghiere preterno e la morte se sorghiere la prevedere e viva il suono dell'eraio così fra questa grande immensità s'amoria il pensiero e l'aufragame dolce in questo mare hubo eco yo no sé si todos lo pudieron escuchar bien o si equivoco hubo un micrófono prendido necesitan que lo pongamos de nuevo yo mantuve prendido mi micrófono pero porque pensé que podía ser necesario si no y fernando también bueno lo pongamos de nuevo porque total es breve no sé si apagar mi micrófono no sé si alguien sabe si yo apago mi micrófono o se escucha igual intentamos bueno siempre caro mi fu quest'ermo colle e questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude ma sedendo e mirando in terminati spazi di là da quella e sovrumani silenzi e profondissima quiete io nel pensier mi fingo ove per poco il cor non si spaura e come il vento odo stormir fra queste piante io quello infinito silenzio a questa voce vo comparando e mi sovvien l'eterno e le morte stagioni e la presente e viva il suon di lei così fra questa immensità sannega il pensiero mio il naufragarme dolce in questo mare bien este poema que leopardi empezò a escribir en el 18 y terminó en 19 que integra los idilios aquellos que Carducci había llamado idilios menores es el poema más importante de Leopardi está en el centro de la producción leopardiana es el poema mejor logrado no solo desde el punto de vista del contenido sino de la relación que entabla entre forma y contenido y lo podemos considerar como una suerte de poética leopardiana un poema donde Leopardi reflexiona poéticamente o sea acá la idea de pensiero poetante reflexiona poéticamente su concepción de poesía leo rápidamente el español la versión amé siempre esta árida colina y este cerco que obstruye la visión de gran parte del último horizonte obstruye la visión atiendan eso sentado contemplando me imagino imagino un infinito espacio bueno acá eligió el traductor eligió infinito indeterminado sería la palabra más apropiado indeterminados espacios más allá silencio sobre humanos profundísimas muy hondas calmas hasta casi aterrar el corazón más pero esta conjunción adversativa acá es importante porque marca las dos partes del poema más no bien oigo al viento susurrar en el cerco oigo al viento susurrar o sea acá hay toda una expresión que tiene que ver con la audición y distingo esa voz de aquel silencio inmenso me alcanza la memoria de lo eterno el acto de recordar aparece aquí y la muerte estación y la presente y viva con su son o sea recuerdo lo de antes y lo de ahora así le entrego a esta inmensidad mi pensamiento y me hundo dulcemente en este mar y si volvemos a empezar a me siempre está arida colina ¿no? el naufragare me dolce en questo mare y si vuelvo a empezar siempre caro mi fuco estuermo colio o sea hay como un cierre que se engancha que tiene una construcción en anillo con ese primer verso ¿no? esa sensación de dolcezza y digo dolce recalco esa palabra que no es cualquier palabra en la tradición política italiana que se vincula ese sentimiento con el sentimiento expresado en el primer verso bien por donde empezar aquí ¿no? va a ser a lo mejor un poco esta presentación voy a tratar de que sea lo más ordenada posible siempre caro mi fuco estuermo colio e cuesta siepe que da tanta parte del último horizonte y guardos clube fíjense aquí hay ya una idea de vaguedad en esta primera parte en esta primera construcción ¿no? si bien está el uso de los deícticos esta colina esta siepe esta espesura este cerco la siepe es el cerco la espesura que da tanta parte el último horizonte o sea estos obstáculos que no me dejan ver el más allá lo que se plantea aquí es eso una situación en la naturaleza con elementos de esa naturaleza indeterminados pero que están mencionados y presentados en los versos para señalar que hay un más allá que no se puede ver que está obstaculizado y que el poeta va a tratar de traer hacia aquí ¿no? o sea el objetivo de Leopardi en esto es la representación ficcional de esa idea de infinito por eso ningún poema de él tiene tanta relación entre título y contenido por otro lado fíjense en esta primera parte siempre caro mi fu postermo cole e cuesta siete que da tanta parte el último horizonte y el guardo esclude esta suerte de hiperbatón ¿no? que acentúa la idea de bienestar siempre caro mi fu ¿no? esta idea además el siempre puesto ahí esta idea de eternidad también ¿no? hay una idea que ya él va vamos entrando en ese por otro lado esa noción de infinito que es una categoría que alude al espacio y al tiempo pero aparece aquí también otro elemento importante del último horizonte y guardos clumes ¿no? la presencia de un obstáculo un obstáculo que no deja ver el más allá que no deja ver ese horizonte que no deja ver el infinito que uno podría advertir en ese horizonte entonces el poeta presenta aquí ya una idea que es muy importante en esta fase de su poesía que es el valor poético que tiene el obstáculo porque el obstáculo favorece la imaginación el obstáculo favorece el proceso de imaginación ¿y cuál es el obstáculo aquí? la siepe ¿no? esta espesura que no me deja ir más allá es termocole que no que no que no me permite ver más allá entonces el obstáculo en Leopardi es un elemento altamente poético porque posibilita la imaginación porque permite figurarse mundos nuevos en un proceso interior o sea acá ya estamos hemos entrado a una suerte de poética de leopardiana ¿en qué consiste la poética? bueno en construir ese mundo nuevo a través de la imaginación el valor que tiene la imaginación importan los elementos que siguen aquí que siguen aquí ¿no? esos esos elementos que él imagina más sedendo y mirando ¿no? sentado y contemplando él no puede ver bien pero sentado contempla me imagino interminatis patsi dilada cuela espacios indeterminados aquí la teoría de lo vago de lo indefinido que en Leopardi es fundamental sobre humani silenzi profundísimos sobre humanos silencios profundísima quiete profundísima quiete ¿no? estas profundas quietudes profundísimas quietudes estos son los objetos directos imaginados que por otro lado importa ver cómo están construidos a partir de estas construcciones especulares ¿no? de sustantivo y adjetivo esos espacios vagos indeterminados él los construye a partir de eso brumani silenzi profundísima quiete indeterminati spatsi interminatis spatsi esta construcción de sintagmas de adjetivos más sustantivos adjetivos polisilábicos esto importa también ver cómo los adjetivos tienen varias sílabas ya vamos a hablar del ritmo pero eso tiene una función la función de realentar el verso ¿no? de tornarlo más lento de retardar el verso y favorecer una construcción un recurso poético el enyambemando el encabalgamiento que hace que un verso se continúe en el otro lo que hace Leopardio yo lírico hasta ahí es presentar el proceso de la imaginación ante el obstáculo imagino estas situaciones que son construcciones que aluden al infinito mediante estos términos vagos indeterminados ¿no? está aquí la teoría de la visión desarrollada en el Cisbaldone la teoría de lo vago y de lo indefinido la poética de lo vago y lo indefinido para terminar en la exposición de un sentimiento concreto ove per poco il cor non sis paura hasta aterrar hasta casi aterrar el corazón o sea aterrar estremecer diría yo no sis paura no sis paura empieza aquí una segunda parte en este verso e come il vento o dos tor mir tra cueste piante o sea toda la teoría del sonido que es útil también para para Leopardi yo que lo infinito silencio silencio y esta voz voy comparando nombra ya el infinito silencio ese silencio inmenso no inconmensurable esa teoría del sonido que tiene que ver con el sonido del viento el sonido de las plantas que lo llevan a o a imaginar ese ese infinito silencio pero además también en ese proceso de imaginación a recordar emiso bien l'eterno ele morto estallone ele presente e viva il son di lei se aparece aquí también la idea fíjense en la versión española me alcanza la memoria de lo eterno la idea de la poesía como un acto de remembranza como un acto de recuerdo o si o sea de esta manera se inician aquí en estos últimos versos una suerte de metáfora una comparación una metáfora la metáfora del naufragio la metáfora del mar para señalar que el poeta se pierde en ese mar naufraga dulcemente y podemos decir retoma el inicio no hay un corte entre el inicio y el último verso podría pensarse en una construcción cerrada en anillo en las dos partes del poema se repite entonces un esquema que está perfectamente calculado primero la sensación la sensación de la vista en la primera parte la sensación del oído en la segunda en la primera veo la colina veo la siepe en la segunda escucho el viento entonces la sensación la fantasía en la primera parte imagino imagino interminatis patsi sobrehumani silensi profundisima cuiete imagino eso en la segunda parte que imagino emeso bien lo eterno en la muerte estallone la presente viva el suon de ley esa es la imaginación ¿no? a partir de una sensación imagino eso y termina la sensación con un sentimiento ¿no? el sentimiento de la primera parte es este corazón que se estremece el sentimiento de la segunda parte es el naufragar dulce en este mar este poema está inspirado en una situación autobiográfica ¿no? el monte Tabor que era un monte cercano al que Leopardi ascendía y hay siempre una situación autobiográfica que representa un poco el componente autobiográfico de la poesía importa aquí también pensar en el género que Leopardi elige para esta composición él opta por el género del idilio ustedes saben que el idilio responde a una forma griega ¿no? la de Teócrito y de otros poetas bucólicos latinos como Virgilio Nemesiano Siculo bueno que después fueron imitados en el humanismo y en el renacimiento italiano por ejemplo por San Nazaro por Tasso pero Leopardi los adapta originalmente toma esta forma del idilio pero no para trabajarlo como una composición bucólica sino para para otorgarle una condición del espíritu ¿no es cierto? vincularlos a una situación histórica marcar un carácter autobiográfico que permita que ese yo lírico se expanda y otorgue al idilio un profundo carácter lírico acá estamos ya desplazados de la tradición clásica en su esquema tradicional y está reformulando la tradición clásica con elementos modernos entonces la tradición clásica está pero reformulada otro elemento importante que Leopardi elabora en términos de tradiciones el uso del endecasílabo el uso del endecasílabo como un verso clásico de la tradición poética italiana pero sin rima externa fíjense que Leopardi no utiliza la rima externa y esto va a ser muy usado por los poetas del novecento prescindir de la rima externa para acentuar incentivar todo el trabajo de sonoridad interna fíjense el uso de las sibilantes en la primera parte de esas construcciones paralelas que van dando un ritmo el uso del encabalgamiento hay un trabajo fuerte de rima interna no es una composición librada a la inspiración hay un profundo trabajo técnico en este en este poema que puede pensarse como un continuum sintáctico ¿cómo se traducirían ustedes ese famoso ío en el pensier mi fin y cómo traducirían sanega y el pensier mío me suena poco eso me imagino acá en la traducción en español me parece me imagino sería le doy forma a mi pensamiento le doy forma me imagino es muy no es exacto voy voy dándole forma a mi pensamiento en función de esa digamos de eso que estoy de alguna manera percibiendo imagino en mi mente también que produce terror al corazón digamos hay como una correspondencia por decirlo en términos modelerianos pero en realidad trato de ajustar no los sentidos como diría Baudela estoy tratando ajustar mi pensamiento ese pensamiento emotivo imaginativo para poder dar cuenta de eso de mi negociación de mi análisis porque está muy bien eso eso y en el pensier mi fingo es muy fuerte para traducirlo así digamos y también el último verso y el naufragar me es dulce en este mar sería mejor solución que me hundo dulcemente en el mar me hundo no es eso estoy comparando dos traductores muy buenos Ricardo Herrera y Muñiz Muñiz que son dos especialistas en Leopardi Muñiz Muñiz imagino en mi mente hasta que casi el pecho se estremece Ricardo Herrera hasta casi aterrar al corazón y en el pensier mi fingo hasta casi aterrar al corazón y con respecto al último y me hundo dulcemente en este mar y me hundo dulcemente en este mar y naufragar en este mar me es dulce si son dos opciones no tendría una mejor versión que esa yo prefiero que termine en mar yo lo explico porque yo también si y que la traducción de mar al castellano en realidad ese mar terminar en una explicativa es un acantilado cambio el mar tal la idea de continuidad y de infinito pero bueno eso es intraducible digamos ¿no? cola y más bueno no sé si yo tengo otra parte para desarrollar pero la puedo desarrollar la clase que viene que tiene que ver más con el contenido y con avanzar en algunos aspectos de la poética Leopardi así que no sé cuántas tenemos por eso porque tenemos una casi a las 5 tendríamos que cortar entonces para no dejarte a vos este como quieras puedo decir algunas cosas pero en realidad cuando vos hablabas sobre lo clásico en Leopardi entro también en media red de lo que iba a decir pero me parece interesante para ir anudando digamos y no dejar pasar también Leopardi el antico no el antiguo Leopardi es el lector profuso y lector de latín y de griegos y todo eso está todo eso está puesto en él muy interesante pensar no en términos por supuesto ya la palabra influencia pero Cortázar hablando de Quilt decía tomando unos mate con Girri y otro gran poeta pero no recuerdo nosotros ya no hablamos de influencia hablamos de correspondencias esa es la palabra y más cuando estamos pensando porque hay siempre un debate si uno piensa en Montale que decía bueno si está Leopardi pero nosotros nos faltó nos faltó un Baudelaire otros dicen no en realidad no en realidad Baudelaire debe haber leído o debería haber leído a Leopardi porque en realidad está adelantando cosas Leopardi que después va a escribir Baudelaire si leen a Harold Bloom y después me voy a ir más detallito él dirá qué bien Leopardi el único poeta en su siglo los anglosajones no tenemos otro tuvimos que leerlo a él fíjense algo algo muy importante y por qué digo el antico porque hay en Leopardi como hay en los poetas que vamos a ver este siglo y a veces no debe ser no se reconoce directamente porque forma parte digamos de su hacer poético como es un sedimento un sedimento que no hace falta reconocer de los poetas y la tradición que está en su propia poesía uno empieza a leer el infinito a mí y empieza a hablar a cuesta siepe empieza a hablar de este cerco de esto que está obstruyendo su visión de este impedimento para poder llegar a ver digamos lo indeterminado o construir esto uno imagina el comienzo de la divina comedia inmediatamente en el medio del camino de la vida me encontré en esta selva perdido o sea también hay un obstáculo para lo que va a ser llegar a la no al infinito para la luz al conocimiento conducido por Luis Gilio que va a ser el paraíso al encuentro de Beatriz entonces esto que parece sencillo ya está parte es parte de su poética luego también hay algo que obstruye que cuesta y produce inconvenientes y esfuerzo para llegar a la visión en Petrarca Petrarca gran influencia de Amigo Leopardi cuando Petrarca hace la subida al monte ventoso hago todo este esfuerzo para mostrar que en realidad al purificarme el encuentro con el amor implica todo y estudiar implica esforzarse físicamente no solamente intelectualmente el que vivía entre libros y por algo Petrarca es el padre siendo que uno lo imagina siempre como Borges entre bibliotecas el padre de bueno de los que hacemos running de los que hacen trekking digamos el primero que empezó fue Petrarca que se subió al monte ventoso y bueno podría seguir con Montale cuando escribe las cartas desde la miata también todo eso pero digamos que allí está es como un sedimento el sedimento de lo clásico está y de una forma que parece enormemente natural y cotidiana esa es la grandeza romántica de de Lopardi que va a ser reconocido por el novecento con respecto a eso perdón pero con respecto a eso antes que antes que te vayas de la idea a mí me interesa señalar lo que Prete dice respecto del uso que Leopardi hace de lo antiguo Leopardi usa la tradición clásica o sea la antigüedad clásica de un modo activo dice Prete esa antigüedad clásica está siempre en movimiento reformulándose reactualizándose es un tiempo activo y eso es en la medida en que nosotros empecemos a leer y a entender y a entrar en el mundo de Leopardi una característica importante de la modernidad nada en Leopardi está quieto y y anquilosado la poesía es un movimiento lo iba a decir ahora pero lo voy a decir la clase que viene así le doy la palabra a Fernando pero después también quería hablar de la melancolía y los recuerdos cómo funcionan los recuerdos en Leopardi esa melancolía que por ahí en Baudelaire los recuerdos son objetos suerte de souvenir ¿no? lean el poema el cisne para la clase que viene en todo caso para tenerlo presente para que veamos que los recuerdos en Leopardi adquieren ya otra dimensión también una dimensión móvil una dimensión activa la poesía es esa actividad dinámica de la remembranza yo tengo otra pregunta tomando esto que vos decís bueno esta mixtura entre lo clásico y lo romántico de la que está hablando Fernando y esto que vos decís Silvia de que lo clásico es móvil y es dinámico yo cuando cuando escuchaba el poema El infinito cuando habla de la calma ¿no? profundísima cuiete digo la calma era una de las de las actitudes más exaltadas por los teóricos y por los poetas neoclásicos para percibir la poesía ¿no? es decir Winckelmann el gran teórico del neoclasicismo alemán decía que la escultura griega producía una calma una serenidad absoluta ¿no? entonces y que eso también era debía ser la actitud de los artistas y los receptores del arte para ese arte entonces yo cuando leía eso como la calma aparece acá en Leopardi no vinculada a la serenidad sino vinculada a lo aterrador porque es tan profunda que llega a aterrar a mí se me ocurría ver que había un juego entre los clásicos y los románticos que podía ser muy interesante pero por ahí estoy diciendo cualquier cosa cuando Leopardi cuando Calvino en sus conferencias las últimas conferencias que no alcanzó a publicar porque se murió estaba trabajando también con Agamben él describe muy bien porque Calvino lo va a decir muchas veces pero no a partir de ahí después Lucy lo toma Calvino en ese punto de vista no por las conferencias sino por otras cosas como en algo que después voy a desarrollar si hay tiempo Leopardi con este pensamiento poetante pero en realidad es una poesía que hace filosofía ¿qué importancia tiene Leopardi para nosotros en el siglo XX más allá de su influencia en los poetas italianos del 1980 Montale dice en un momento el joven Montale bueno lo que pasa es que es un gran prosista vieron esas operaciones que hacen los poetas o los escritores a veces para matar a algunos padres digamos para constituirse como Piglia lo hace con Borges en su primera crítica que dice que es un es un escritor del siglo XIX porque entonces el del siglo XX iba a ser Piglia o según o algún otro es una forma de matarlo en realidad lo que dice Montale es exacto es un gran prosista dice él llevó él hizo una poesía de prosa y si uno lee atentamente eso no puede ser una crítica tiene que ser es perfecto porque en realidad la crisis del pensamiento en el siglo XX es la crisis de la filosofía y es el siglo de la poesía el siglo XX es el siglo de la poesía si uno piensa como Nietzsche lector de Leopardi porque en las en las conferencias no sé si conferencias no son no me acuerdo el nombre intempestivas cita a Leopardi y se apoya en Leopardi se apoya en el poema el infinito para mostrar lo que vendrá digamos Nietzsche es el gran filósofo que está cuestionando la capacidad del pensamiento filosófico en sí mismo y le da a la poesía la capacidad de pensar fíjense que ya Heidegger se apoyaba en Helderlin para poder ir más allá de ese pensamiento es un pensamiento poetizante diríamos así y es la poesía la que nos va a dar el pensamiento en el siglo XX lo hace Sartre también lo hace Baudiou hoy con otros con Olip Maldestand y de alguna manera cuando hablabas vos Francisco hoy de todo este aparato de prosa que tiene Leopardi él logra en pocos cantos 40 condensar gran parte de lo que él piensa de toda esa prosa en una poesía que es la que se proyecta y se renueva como contemporánea en el siglo XX por eso funciona de esa manera por eso este poema cada vez tiene más importancia y es totalmente actual o sea es un es un contemporáneo Leopardi ¿por qué es contemporáneo? ¿por qué es intempestivo? diría Nietzsche ¿y por qué es intempestivo? porque está fuera de la época él capta él está desajustado a su tiempo a su época él ve que toda esa miseria esas esas obras esas basuras que está acumulando el lenguaje que hoy podríamos decir y claramente los poetas y pensadores Agambe y otros dicen así es la suma del consumo de todo lo que ustedes puedan pensar ese lenguaje que sirve la propaganda la imagen que es inútil permanentemente que no se asedia y que no sirve para nada Trat construye una poesía para para dar un diagnóstico de esa de esa niebla de su época con los elementos antiguos clásicos y se proyecta sobre el futuro que es lo que estamos haciendo hoy nosotros releyendo yo y lo que hacen los poetas del novecento ¿por qué el antiguo? hay el mismo en la Silvia por ejemplo ahora no tengo la cita precisa pero toma un verso de Homero y la vuelve a reescribir y reescribe ese libro y en las anotaciones de las ediciones dice yo podría haber elegido esta palabra y esta cualquiera dudó pero ¿por qué elegí esta? porque es antigua o sea le voy a resignificar esto en realidad es una operación profundamente poética porque vemos eso en Helio vemos eso en grandes poéticas lo vemos en Borges cuando Borges por ejemplo para dar un ejemplo sencillo o no pero un ejemplo en poema conjetural ustedes se acuerdan sobre Ignacio sobre la prida ¿no? zumba las valen la tarde última y viento y cenizas en el viento se dispersa la batalla de forma y la victoria de los otros y él dice en otros versos además es un ejemplo de monólogo interior es perfecto ese poema como aquel capitán del purgatorio que huyendo a pie y ensangrentando el llano escribe Borges y en realidad es una traducción de un verso de Dante del purgatorio que dice ensanguinando el piano ensangrentando el llano es ensanguinando el piano es decir toma un verso de Dante lo vuelve a reescribir con un tono que parece de la pampa y vuelve a utilizarlo esta me gustaría ejemplificar con esto pero esta es la operación también leopardeana digamos toma una palabra la palabra va a parecer sencilla llano casi no diríamos que tiene nada de clásico la volvemos a escuchar todos la entendemos y en realidad es un es un término que aparece en la divina comedia es vuelto a reescribir y entonces los textos se van correspondiendo y se van actualizando en el significado pero también en la música sobre todo en la disposición de esas palabras no sé si sigo con lo que estoy haciendo y por qué entonces ¿qué estoy diciendo con esto? estoy diciendo que en realidad Leopardi es un poema que va Leopardi es un poeta que va más allá de la literatura italiana porque hace esta operación de lo clásico que la relectura desde Homero desde Homero hacia adelante era gran lector de Homero y los poetas que vendrán y vamos a ver lo que hemos elegido con Silvia tenemos Páscoli que escribe o reescribir la Odisea para que ustedes se den cuenta digamos hay una tradición muy fuerte de poder poder repetir la operación Leopardiana de utilizar esa poesía que dio comienzo a la literatura italiana y que tiene una gran vivacidad ahora literatura italiana ahí es interesante pensar que en realidad cuando Elliot y lo vamos a ver si tenemos tiempo hoy o el mismo Agamben para hablar de un pensador más actual en realidad están pensando en Dante y en los orígenes de la poesía italiana como en los orígenes de la poesía europea en el sentido de que Dante se soporta sobre los trovadores como Arnaud Daniel y los recursos poéticos desarrollados en ese momento para dar cuenta de un montón de elementos sobre todo ustedes piensen que no son solo recursos poéticos sino que es una lengua que van forjando para que como dice Elliot en la divina comedia aparezca todo tipo de emociones todo tipo de personajes y toda la sociedad tuve que tuve con esta lengua con la lengua toscana tuve que dar cuenta de todos los matices de carácter de todos los personajes que aún hoy tienen una gran vivacidad es operación como esa no había hecho no hizo nadie no lo digo yo me dicen los críticos pero además uno lo percibe por la actualidad de Dante el otro que hace una operación similar recién es Shakespeare que continuamente destacado por el mismo Borges en esta lengua que uno en esta tensión que hay entre lo que es sajón anglosajón duro esas palabras y toda la tradición latina y que hace que esta tensión entre los aportes latinos y sajones en el idioma inglés sea tan rico en sonoridades para una cierta literatura bueno en toda esta sonoridad todo esto está destacado por Borges porque en realidad y está destacado en los críticos que en el siglo XX estoy ahora muy por encima pero les doy detalles un poco más adelante están pensando en que en la tradición italiana la tradición de Dante Petraca y sobre todo Leopardi que hace no un resumen sino que los que los vuelve a concentrar y vuelve a renovar en realidad la gran tradición de la poesía europea es decir estamos hoy en la tradición de la poesía no italiana sino europea o sea los problemas que está pensando y que nos expone en el infinito Leopardi son los poemas son los temas que está esperando escuchar poetas como Pound como Elliot como Stevens grandes poetas que van a renovar la lírica en el siglo XX y que en realidad también están leyendo los italianos hay un artículo de Elliot bueno lo voy a dejar un poquito más adelante pero me parece interesante usted lo tiene en la bibliografía produce digamos un gran entusiasmo leer personajes como Blum críticos como Blum que sigue categórico todo lo categórico como dice Borges tiende más a la a veces a la confusión pero en realidad es categórico es decir es el único poeta del siglo de ese siglo Leopardi y entonces él lo iguala a Kitz y a Schillie fíjese los románticos por excelencia lo que dan sentido a la lengua romántica inglesa es es la misma equivalencia que va a ser Blum Harold Blum y esto no es solamente una posición de crítico sino que en realidad uno empieza a ver y muestra Blum como la Forge el poeta que tanto influyó en Elliot el poeta francés esos poetas franceses que renovaron el simbolismo renovaron la poesía que uno siempre va sobre Francia en realidad tiene una reescritura libre pero reescritura de la cera del Didi Festa de Leopardi otro canto de Leopardi hay otro poeta norteamericano importante que tiene otra reescritura del nuevo poema una cera del Didi Festa libre también entonces como se está sobre Dante sobre Petarca sobre Leopardi se está operando se está estudiando para poder escribir poesía en el siglo XX sobre esta sobre este sedimento sobre este sedimento que se va acumulando y que si uno empieza lentamente como seguramente lo ha estado haciendo como lo ha estado haciendo y lo va a hacer Silvia en este poema y en otros que veremos en realidad hay toda una tradición muy fuerte como la que nos muestra Borges en toda su literatura lo que pasa que en los cantos está enormemente concentrado entonces Leopardi es un intempestivo Leopardi como bien supo leer Nietzsche mostraba que la filosofía viene de la de la poesía que necesita que si queremos conocer si queremos conocer tenemos que ser poetas se le devuelve a la poesía una entidad que Platón le había sacado Platón en la república decía en el guión en realidad en la república también a los poetas hay que echarlo y no conviene tenerlos en la república porque siempre andan imaginando y la imaginación no se puede controlar ahora en el siglo XX a fines del siglo XIX comienzo del siglo XX Nietzsche y otros también van a decir no hay filosofía lo que hay es poesía o alguna otra cosa pero no filosofía y fíjense que los empiristas lógicos en la escuela de Viena por ejemplo grandes críticos de los metafísicos o los antimetafísicos aún los extremos señalan de Nietzsche cuando él quiso hacer filosofía escribió Zaratustra escribió un libro de poesía pero entonces ¿qué quiero decir con esto? primero la contemporaneidad de Leopardi luego Leopardi entra por la avenida amplia del siglo XX porque ayuda a Nietzsche a percibir que en poemas como en el infinito Leopardi tiene una actitud que está por encima de su época nadando entre la tradición antigua y lo que vendrá Leopardi es lo que vendrá de alguna manera y esa es la grandeza de esta poesía que vamos a leer cuando estamos leyendo a Silvia estamos leyendo escenas de Homero estamos leyendo toda la tradición y en el infinito estamos en este último verso por ejemplo el último el naufragar me es dulce en este mar si vamos a las definiciones de de poesía como la 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 tensión entre el sonido y el sentido lo bien explicaba Malarmé y bien explican los teóricos dice Agamber por tomar Agamber si está muy resuelta el tema del comienzo de la poesía siempre se ha estudiado muchísimo el primer verso el primer verso y los comienzos de la poesía pero no se dice nada del del verso final y entonces eh si vamos al poema el infinito ahí es en cabalgamiento está por decir el poema lo tengo aquí fíjense en esto que se señaló se lo señalaba señaló Silvia interminatis passi hay un encabalgamiento en el cuarto verso entre el tercero y el cuarto más cedendo y remirando interminatis passi fíjense que ese encabalgamiento que es la un encabalgamiento es la señal más clara de que estamos en presencia de poesía y no de prosa o sea es la señal más clara de continuidad en ese encabalgamiento que es el espacio interminable está el infinito o la idea de lo indefinido pero ese indefinido está porque hay un encabalgamiento y hay una tensión entre el sonido y el sentido que abre la poesía como está lleno de pequeños detalles que llevaría muchísimo tiempo a analizar pero voy sobre todo al último y lo vamos a ver muchísimas veces este poema diseminado en toda la poesía de los poetas pero el naufragar me doy en cuesto mare el naufragar me es dulce en este mar me es dulce acá yo tendría en cuenta entre todos los análisis que hay algo que dice Agamben cuando dice por qué comedia por qué le pone comedia siempre me tuve el tema de por qué Dante le pone comedia y no lo llama de otra manera y siempre recordé el espíritu el espíritu yocoso alegre o positivo por decir una palabra que no dice mucho del ser italiano comedia tiene algo que ver con esto y ese naufragar que es dulce es tremendamente importante pero hay naufragio hay una tensión hay una desgracia en cuesto mare de naufragar me doy en cuesto mare es ese verso que se va relajando es como sumergirse muy lentamente pero también es la idea de infinitud e ilimitada vamos al vamos a a Baudelaire el otro gran hay una pregunta en el chat perdón de Julieta que dice esta poética relacionada a la imaginación se puede relacionar con Apollinaire y la estética de la imaginación no si claro como ese espacio del que el poeta extrae como ese espacio del que el poeta extrae sus grandes hallazgos si si claro voy a pasar un poquito a ver si contesta en parte esa pregunta fíjense que el poeta primero es yo el naufragar me es dulce a mí en este mar ahí ya está implicado él con este con este pensier mi fingo o sea ya está en esa indeterminación es infinito se está disolviendo perdiéndose la palabra busquemos la palabra adecuada ese verso final y yo inmediatamente pensé pienso siempre en el poema el hombre y el mar de Podeler cuando Podeler tiene que darle al hombre su semejanza vuelve al poema pone al mar al mediterráneo como muestra de lo sublime digamos hombre vos te pareces a Dios o sea somos como un Dios tenés que medirte con alguien semejante cuál es lo semejante el mar y fíjense el poema me esperan un segundo hombre libre tú has de creer el mar el mar es el espejo donde tu ser se mira y aparece allí debería tenerlo más a mano la palabra eso me interesa infinito en el primero segundo tercer verso de Podeler en el primer cuarteto aparece bueno ya lo encontraré aparece la palabra acá está hombre libre siempre la traducción pero si está la palabra están las que estoy diciendo siempre más el mar el mar es tu espejo contempla tu alma en el desarrollo infinito de su oleaje el desarrollo infinito y tu espíritu no es un abismo menos amargo entonces tenemos una correspondencia muy fuerte entre este poema clave de Podeler la estética de Podeler y el de Leopardi vamos un poco más porque hay muchísimos ejemplos yo en el cuadernillo te he puesto hay de los ocho poemas dedicados cantos dedicados al Mediterráneo uno de Montale uno de los que más bellos dice antico coma son ubriacato de la tua voce antico esa palabra antico la vamos a ver después es como si tuviera justamente leopardiana pero nadie no he leído que Montale haya dicho me inspire en Leopardi son ubriacato de la tua voce entonces fíjense el naufragar mes dulce en este mar el último verso de Leopardi tenemos al amigo Baudeler y tenemos a Montale diciendo antico le dice le habla al mar al Mediterráneo son ubriacato de la tua voce ubriacato una palabra sencilla contadina hermosa muy común ¿no? que dice estoy borracho estoy emborracho estoy borracho por tu voz ¿no? ahora podemos leerla de dos maneras pienso yo ubriacato porque estoy confundido o emborrachado por tu voz pero también porque si lo leemos en el análisis nechiano por ejemplo el mar es dionisíaco estoy borracho ubriacato porque todo mi sentimiento es dionisíaco esa es la estimulación o sea el naufragio dulce es un naufragio ubriacato también ¿me entienden cómo los poemas que van dialogando entre sí se van correspondiendo? porque esto es un poco lo que intentamos o intentaremos de alguna manera ir viendo cómo de algún poeta está sintiendo esta poesía y de alguna manera es reescrita de esa manera ¿sigo? no te escucho no, como quieras si querés cerrar vos si tenés algo más para cerrar porque yo si empiezo empiezo ya con un desarrollo un poco más en esta operación que yo quiero mostrarles nosotros vamos estudiamos estudiamos poesía estudiamos literatura europea y vamos siempre a Joyce como grandes renovadores digamos de la prosa Virginia Woolf y vamos a Elliot Rapaun para la poesía hay un artículo que está allí de Elliot muy bello que dice lo que Dante significa para mí y yo estamos hablando de Leopardi pero yo digo lo que Dante y Leopardi y toda la lírica italiana significa para Elliot que él está escribiendo en muchas de sus poéticas parecen como verso de Dante para iniciar el poema entonces él dice algo que yo quería leerle en qué consiste medio Dante no sigo considerando su poesía como la influencia más persistente y profunda de mis versos me gustaría dejar en claro que al menos de algunas razones de ellos es decir la influencia más persistente y profunda de mis versos de la es decir la tradición italiana es la que da cuenta de los versos más importantes que tienen ellos cuando dice Dante dice no solo italiano sino en función de la tradición europea que es lo que piensa Agamben también hay algo más que quería decir de los versos sí él está hablando no voy a hablar del artículo el artículo lo van a leer ustedes seguramente lo veremos en detalle si hace falta toda la operación de la terza rima o de la de la rima encadenada que Dante crea para la Divina Comedia cómo él se esfuerza para llevarla a los cuatro cuartetos la obra cumbre también de la poesía contemporánea del siglo XX y sobre todo en el tercer canto de Rai Salvaggio entonces fíjense las dos cosas resumiendo del artículo y porque quiero abrir la literatura italiana de lo italiano para mostrar su universalidad a través de la literatura fíjense lo que dice el primero es que entre los poquísimos poetas de detalle similar no hay ninguno ni siquiera Virgilio que haya estudiado más detenidamente el arte de la poesía ni que haya practicado el oficio de modo más escrupuloso laborioso y consciente no hay ninguno como él todo esto está sedimentado por supuesto en los poetas que veremos y por supuesto en Leopard no voy a dar más detalles la segunda causa la dos la lección número uno un gran señor del idioma debe ser subgracido la segunda lección de Dante y es una lección que ningún poeta en ningún idioma que yo conozca puede enseñar es la lección de la amplitud de la gama emotiva y esto es lo que yo decía están todos los caracteres todas las emociones todo todo lo que se imaginen sobre la vida está puesto en esa divina comedia con la gran actualidad o sea hizo todo de la nada hizo el lenguaje esa es la tradición sobre la que soportamos sobre la que soporta Leopardi sobre lo que soporta la tradición italiana y cuando estamos viendo entonces los poetas del novecento en realidad ellos tienen sobre sus espaldas esta gran tradición y a la vez empiezan a comunicarse con los anglosajones los ajones los franceses para dar una idea del espesor y la importancia que van a tener los poetas que vamos a ver en este curso quería mostrarles a modo de ejemplo me pareció interesante en los pocos versos él hace un artículo no es el único artículo que tiene Helio sobre Dante ¿y por qué Helio? porque Helio teoriza sobre varias cosas sobre poesía tiene teoría importante primero porque él hace toda una teoría del correlato objetivo a partir de un estudio sobre Jambre y en realidad dice Montale yo hacía correlato objetivo antes de que Helio teorizara sobre él ¿me entienden? sobre poesía esto es interesante verlo en los artículos no lo dice Calvino pero Calvino no habla de correlato objetivo pero muy interesante cuando habla sobre levedad en el artículo Calvino de levedad como la forma de Cavalcanti de expresar la nieve que va cayendo y la forma como la expresa con el cómo Dante da cuenta de una metáfora que está operando mucho está operando en el infinito está operando en Leopardi esa levedad y está operando también en Montale donde el cómo esa metáfora la comparación ese correlato funciona muchísimo en su poesía especialmente en la primera parte cuando lo veamos pero uno de los tantos homenajes no homenajes sino que lo necesita que tiene que ir a buscar al cajón de herramientas poéticas como hace Leopardi para mejorar y renovar esa poesía en la instancia de Pau en el en el canto 3 de cuatro cuartetos el cuarteto 3 creo que es o el último él va a describir en Little Gidding que es una abadía normanda no importa tanto el nombre pero si la noche la batalla de Inglaterra el dolor el fuego la destrucción por las bombas y la muerte entonces él va a usar primero allí la terza rima luego está pensando en el infierno de Dante y sobre todo piensen la noche el fuego y por qué y traigo acá el fuego y yo trato de dar imágenes porque el fuego el poeta las bombas que caen la muerte en Inglaterra el infierno va al infierno de Dante pero atentos ¿por qué? porque si vamos a Leopardi de la Ginestra hoy mencionar ciertas cosas porque a eso vamos a ir en todo el programa pero para para entusiasmarnos un poco en la Ginestra de Leopardi está el fuego del volcán el volcán Vesubio ese poema que ya hoy lo mencionó también Silvia y aquí tenemos el fuego no solo del infierno sino en el canto 26 del purgatorio donde en el canto donde Virgilio se va a despedir de Dante y donde también está Wissinelli y está bueno hay tres poetas y en ese los dos poetas están entre el fuego se están quemando y lo invitan a Dante a que tiene que también pasar por ese fuego o sea que ese tránsito por el fuego en el canto 26 donde Virgilio le dice a Dante ya no te puedo seguir porque lo que estoy viendo más allá ya está como velado es esa mirada si uno cree si uno imagina que está viendo también Leopardi frente a ese obstáculo es decir ese obstáculo en el infinito los primeros versos también puede ser el obstáculo que está viendo Virgilio porque ya más allá él ya no puede ver ya no lo puede acompañar ¿sí? entonces les voy a leer los primeros versos nada más de un poema inglés fundamental en el siglo XX que tiene como un eco de literatura italiana que tiene la literatura italiana que está en sonoridad sobre todo porque él explica por qué no pudo hacer exactamente la terza rima porque le faltan palabras al inglés que está producido por Rodolfo Wilco que además es poeta es escritor argentino pero italiano gran traductor y poeta italiano también sobre esto puede hablar mucho Silvia también y entonces Wilco que tiene todas estas sonoridades italianas también traduce a Elliot y de alguna manera aparece en la traducción española todo lo que ha hecho Elliot pero también lo que Wilco está pensando él como gran traductor y escritor de lengua italiana pocos versos para que sienta la atmósfera en ese instante incierto que precede la aurora vamos a hablar muchas veces de aurora en los poetas que van a venir cuando ya terminaba la interminable noche esto es Wilco también una noche que no termina nunca en ese recurrente final de lo infinito escuchen esto recurrente final de lo infinito un tono leopardiano cuando el palomo oscuro en su lengua chispeante cruzaba el horizonte retornando al hogar mientras las hojas muertas sonaban como latas sobre el asfalto donde no se oía otro ruido entre tres arrabales que despedían humo encontró encaminante y bueno viene ahora no voy a seguir pero todo ese agobio de la noche de la muerte de las hojas indirectamente todo con correlatos entonces en este poema fíjense gracias a la traducción pero gracias a los elementos está presente la tradición italiana está presente también Leopardi y como en esto que decíamos al principio como nuestra intención es abrir esta poesía que está presente en toda la lírica aún en la lírica argentina si no hay tiempo ahora si lo podría decir sobre Borges digamos pero son algunas de las cosas que me parecían interesantes empezar a marcar sobre la contemporaneidad como figura poética de Leopardi un poeta intempestivo aquel que fuera de su época supo ponerse fuera de su época y vio la neblina dice Nietzsche de su época o sea vio lo que lo disfuncional vio lo que su época no iba en ese sentido es un contemporáneo es lo que vio Nietzsche y Nietzsche lo pudo ver entre otros a través de la lectura de Leopardi y por eso lo cita en intempestivo bueno gracias Fernando bueno vamos a ir ya cerrando porque se acaba el tiempo no les queremos hacer tan largo bueno de todos modos se acaba ya es límite entonces para cerrar simplemente y hacer una una síntesis de lo de hoy breve y abrir a la clase siguiente hemos presentado y justificado el tema del seminario mostrando a partir de un poema el más importante de Leopardi el infinito los aspectos que abren a una poética particular Fernando luego ha tratado de ver cómo ese poeta que se instala en determinado momento de la tradición moderna italiana a su vez se vincula con una tradición precedente y se abre a una tradición italiana europea dando una serie de ejemplos y abriendo el panorama para mostrar cómo estas relaciones nos permiten estos vínculos bueno la clase que viene yo voy a terminar con algunas alusiones en todas las clases algo de Leopardi voy a desarrollar y después vamos a pasar también ya a los poetas en sí hay un cronograma que les vamos a poner en el aula para que ustedes se vayan orientando un consejo simplemente busquen los poemas de Leopardi leanlos y háganse ustedes su cuadernillo están en la web o sea que tómense el trabajo de buscar los más importantes los que vamos a estar a los que nos vamos a estar refiriendo porque ese trabajo como es de fácil acceso nos pareció más importante ofrecerles el cuadernillo que eso sí van a tener más dificulta bueno si no hay ninguna pregunta nos despedimos hasta la semana que viene 2 y 30 empezaríamos y no sé está todo todo claro todo en orden la clase resultó para ustedes bueno entonces si no hay ninguna pregunta muchas gracias nos vemos el lunes próximo chao nos vemos profesor suerte nos quedamos Fernando dos minutos sí claro sí grabando tendrías que quien detiene grabación la Magdalena gracias